Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número? Sí, ¿verdad? Entre 2 se pueden ambos, entonces entre 2. 6 entre 2 es 3, acá 2 entre 2 es 1. Ahora, ¿estos dos números todavía se podrán dividir entre un mismo número? Ya no, ¿verdad? Además porque está el 1. Bueno, 1 no se divide entre ninguno de abajo, por eso queda ahí y la respuesta, lo que quedó por este lado, 2. ¡Listo!